3, 2 Buenas tardes, miércoles Buenas tardes 10 de abril, 5 y media de la tarde en vivo e indirecto con usted Hoy día tenemos un gran programa Marte, Panchita Ay, Marte, de vera, Marte, Marte Es que ayer hablamos que el tiempo corre tan rápido Oye, es que de verdad, el tiempo corre rápido Y ya está terminando la semana Si ustedes ven nuestra mesa, estamos llenos de pócima ¿Por qué? Porque hoy tenemos una gran invitada desde Chiloé La Mari Mata Especialista en Saumerio Aparte, canalizadora Una gran sanadora ¿Cómo estás, Mari? Bien, muchas gracias por invitarme a hablar de esta maravillosa arte Del Saumerio, de las plantitas medicinales ¿Para qué sirven los Saumerios? Bien cortito, como para un poco introducir a la gente Para limpiar las energías Ya, en el fondo para limpiar las emociones Los sentimientos También para bendecir un espacio Para dejar como buena energía Más o menos, ¿cuánto tiempo uno tiene que hacer un Saumerio en una casa Que había una pérdida importante? Bueno, es que se pueden hacer El tiempo que uno maneje En realidad puede ser... Porque no hay un tiempo definido Pero depende del tamaño de la casa Dependen varias cosas Pero... Pero ahí les voy a dar varios tips Para que lo puedan hacer de una manera como práctica Muchas gracias Ya, Mari Gracias, Mari Fantástico, Mari En el segundo bloque estaremos contigo, Mari Mata Desde Chiloé Enseñándole... Mari, mate Mate, mate, mate No mata Acá me dictan Mate No, es mate Bueno, Mari Te dejo un segundito Porque vamos a hacer la conexión Y vamos a empezar Con lo más esperado del programa La conexión Y después el oro ¿Qué es Cángel toca hoy día? ¿La conexión, Pedrito? Sí, mi amor Vamos a cerrar los ojitos Y nos vamos a ir a lo profundo Profundo, profundo De corazón Ahí, en ese lugar Ahí está todo lo que uno necesita Respire Y conéctese Con ese punto de luz Que está aquí adentro Ahí Está todo No hay nada fuera que buscar Todo lo que necesitamos Está dentro del corazón Maravilloso, Pedrito Uno se que Que haría eternamente Con los ojos cerrados ¿Usted se conectó? Bueno, esta misma conexión Hágalo en la mañana Hágalo en la noche Antes de acostarse Agradezca Pero agradezca de corazón Sintiendo que es un afortunado Ya por estar vivo Y estar en la tierra Partamos Con lo más Esperado Del programa Que es el Oroz Poco El Oroz El Oroz El Oroz Que rige 24 horas Y dura 24 horas Su energía ¿Cómo se viene Para los Arias? Gracias, Panchita Me encanta Tu lenguaje Me encanta como eres Mi lenguaje inventado Sí, me fascina Bueno, vamos con Arias El As de Copa ¿Qué significa el As de Copa? El As de Copa Uno está abierto A recibir todas las bendiciones Que vienen del cielo Están muy bien los Arias Hoy día Tienen energía Tienen ganas Tienen entusiasmo Y sobre todo Algo muy importante La fe Que eso mueve montaña La fe mueve montaña El mensaje especial Para ti, Arias Hoy día Sé una copa abierta Para recibir Todo lo que la vida te trae Que rebose de amor ¿O no? Sí Porque la vida Tiene más imaginación Que uno Por lo tanto Estar abierto Y a todo lo que la vida trae Decirle Sí Gracias Maravilloso Y para nosotros Los Tauritos Pedrito ¿Cómo está la energía de hoy? El Dos de Bastos Necesitan mucha energía Porque están muy ocupados Los llaman de acá Los llaman de allá Necesitan esto El otro Los hijos Los nietos Las abuelitas Los hijos Todos Pero gracias a Dios El Dos de Bastos Tienen esa energía Hoy día Para cumplir Todos los objetivos Así que Tauro Relájese Suelte Naveguen el día Un mensaje para ti No corras Todo se va a solucionar Ándate tranquilo Pausado Y vas a ver Que a final del día Vas a decir Gracias Todo funcionó Todo funcionó A la perfección ¿Usted sabe que a la gente Le gustan mucho Los mensajes suyos? Sí Al final de cada signo Y es bueno Porque al final Es que nos inspiramos Panchito Exacto No siempre salen El Dos de Bastos ¿Qué significa? Para que la gente Vaya aprendiendo Que la gente Tome la fuerza Que se una Y también Que tomen en cuenta Sus ancestros La fuerza que viene De atrás De los que estuvieron antes Maravilloso Y Géminis ¿Cómo se viene Para los Géminis? Vamos con Géminis Panchita La muerte La muerte Significa Bueno Uno se cree en la muerte ¿No es cierto? Y los Géminis Se cree en la muerte Bueno La muerte Significa el fin De un proceso difícil Barrer con todo Lo que ya no te sirve Terminar con esas Relaciones tóxicas Irte de los lugares Donde no te tratan bien Y empezar de nuevo Con una energía luminosa Renacer Hacia la luz Mensaje para ti Géminis Escúchame bien Hoy Corta todos los lazos tóxicos Que puedan impedirte Ser feliz Que lindo Justamente yo hoy día Hablaba con uno de mis hijos Que hay que cortar Los lazos tóxicos Los lazos que no te hacen feliz Que no te traen Tranquilidad ni paz Y no te llevan a ningún lado Y que te cuesta dejar Pero hay que hacer un esfuerzo Cáncer ¿Cómo se viene Para los cangrejos? Los cangrejos La rueda de la fortuna Están haciendo muchas cosas Están muy ocupados Están llenos de Llenos de actividad De actividad Todo está girando A la perfección Así que cáncer hoy día Juegue en este carrusel De la vida Y páselo bien Mensaje para cáncer No se ponga ansioso La vida Le va a regalar Un día espectacular Todo va a funcionar Y relájese Sobre todo Sea feliz Maravilloso Pedrito Bueno Miren nuestro Instagram 25.500 seguidores Ya al mes y medio El programa Inmensamente agradecido Síganos En arroba Pedro y Pancha Mándenos su mensaje Su consulta Ahora vamos a estar Con la Marimate Hablando sobre Saumerio Cuáles son las mejores hierbas Para limpiar nuestro hogar Y cuáles son las mejores Para atraer Lo que queremos atraer Es tan cierto Y mire Yo en la época más triste De mi Una de las épocas más tristes De mi vida Hice mucho Saumerio En mi casa Oré mucho Y la verdad Que la energía cambia Entra la fe Entra las visiones positivas Se limpia la energía Se limpia la energía Hay menos pelea En los hogares Hay menos miedo Así que por favor Ponga mucha atención En el segundo bloque Porque estaremos hablando De esta tradición ancestral Que tienen nuestros ancestros De las hierbas Y Saumar Yo aprendí mucho De mi amiga Con la cual tengo La escuela Gloria Lieberman Que vivió muchos años En África En África Llaman Fembar Pero es tanto El humo que ponen Que es como una especie De baño sauna Pero de humo Y llenan 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 de humo Fembar Una técnica africana Maravillosa Todos nuestros ancestros De todo el mundo Han Saumar Así que pongan mucha atención Sigamos con el horóscopo Pedrito Los leos Como se viene para los Gatos Del horóscopo Los felinos Los felinos Para los felinos Viene la gran sacerdotisa Es un día de silencio De introspección De observar De observar La naturaleza Que está maravillosa Hoy día los colidirí Cantaron un concierto Que yo quedé Extasiado Así que Leo Haga una pausa Y observe la vida Un mensaje especial Para ustedes La corona de Leo Ese reinado Viene de la naturaleza Así que Te atribuyo De caminar A pie descalzo Abrazar un árbol Mirar la naturaleza De este otoño Que está sensacional Y eso le va a hacer Muy bien a su alma Maravilloso Ya saben los leos Observen la naturaleza Y De ley Tenés tan rico Y pedrito Así que estaban Los colibrís Cantando En la En la copa Del eucalipto Pero era un concierto Qué vivaldi Qué moza Superior Lindo Cómo se viene Para los virgos O sea Para ti Para nuestro editor Y para todos los virgos Por supuesto Que nos están mirando Hoy en día El siete de oro El siete de oro Es un poquito Impaciencia Por lo tanto Hay que saber Esperar Claro Hay que Todo tiene su tiempo Un tiempo de Dios Y uno No debe Apurar las cosas Debe darle El tiempo necesario Para que florezcan Mensaje Para ti virgo No corras Tranquilo Las cosas van a llegar En su momento En el momento divino La tranquilidad Es muy importante Porque cuando uno Tiene paz Todo resulta Porque como dice Pedrito El que espera Desespera Se desespera Así que atentos Virgo Tranquilito También me lo digo Para mí Todos 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 Tenemos que Nunca tiene que sentarse Esperar Es quemar el tiempo Los libras Vamos con los libras 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 La emperatriz Hoy día Toda la madre La madre divina La imagen de la virgen Los protege Envuelvas en este manto De la madre divina Y Acurruquese Siéntase amado Siéntase maternado Mensaje para ti Libra Conéctate con todas Las mujeres De tu clan Y deja que ellas Te maternen Te acurruquen Te susurren Y tú Siéntete Amada Y amado Bien Bien Mi Pedrito Y para los Escorpiones El cuatro de oro Es momento De cerrar tu energía De protegerte No busques tanto afuera Escorpión Hoy día Todo está Como dije al principio Adentro En lo profundo De tu corazón Así que No te pongas ansioso En buscar las cosas afuera Porque todo lo vas a encontrar En lo profundo De tu alma Mensaje Para ti Escorpión Tú eres el que aglutina Toda la familia Con esa energía Tan poderosa Tan fuerte Tan amorosa Tú aglutina La familia Y dales el ejemplo La paz Es lo más importante Bien Fantástico Y los Sagitarios Sagitario El mundo La mejor carta Del tarot Es como ganarse Un premio Hoy día Los Sagitarios Están llenos Y llenos Y llenos De actividades Pero eso es verdad Que también Los pone contentos Porque como son Estos caballos Que van para allá Para acá Para allá Solucionando todo Hoy día Hay una palabra Felicidad Mensaje para ti Sagitario Hoy día La diosa El Dios Todas las divinidades Están de tu lado Y lo que tú quieres Eso va a suceder Fantástico Pedrito Ya lo saben Todas las energías De su lado Para los Sagitarios Y lo que ellos Piensen Y sientan Se va a concrear Y los Capricornios ¿Cómo están? El juicio Hoy día Es el gran perdonazo Si alguna vez Te equivocaste Todo está bien Si alguien te hirió Todo está bien Hoy día Es el gran perdón Te perdono Y me perdono Por todo aquello Que prometí Y no pude cumplir Mensaje para ti Capricornio Sé flexible La vida No es Tan Tan ordenada Como tú piensas Si se Se desordenan Naipes No te preocupes A veces Es bueno Perverse Y no tener Un rumbo Maravilloso Mi Pedrito ¿Y los Acuarios? Acuarios El 10 de oro Hoy día Toda la parte Económica Está Está funcionando Muy bien Todos sus planes Se están cumpliendo Hoy día La vida Les sonríe Les premia Se sienten contentos Mensaje para ti Acuario Hoy Toda tu imaginación Está fecunda Dorada Plena Y con esa imaginación Vas a crear Una realidad Perfecta Maravilloso Los Acuarios Y el último signo El Zodíaco De los preferidos De Pedro Piscis ¿Cómo se viene Para la energía De los piscianos? El 8 de oro La paciencia Todo lo alcanza Haz una cosa Vuelvela a hacer Hazla de nuevo Hasta que alcance La maestría Y la perfección Mensaje para Piscis Uno logra Todo en la vida Pero con paciencia Y con la repetición Hacerlo una y otra vez Hasta que te resulte Como a ti te gusta Maravilloso Pedro Bueno Segundo bloque Se viene Mari Mate Desde Chiloé Desde Chiloé Sanadora Saumadora Canalizadora Mari ¿Cómo está el clima En Chiloé? Hoy día está Espectacular El martes pasado No podemos venir Porque hay un temporal Fuerte Pero bueno Aquí contándoles Bueno yo soy Saumadora Y Samadora Que es una técnica Que trabaja La limpieza de energías A la distancia Así que gracias a eso Estoy aquí en Chiloé Porque puedo trabajar A la distancia Pero hoy les vengo a hablar De los bomberos Que son mis orígenes Energéticos Y lo primero que les quiero Como transmitir Espérame Mari 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 Un segundo Vamos a una pequeña Pausa comercial Y ya volvemos Con más Pedro y Pancha Por las batallas De TV Más 5.52 minutos Envío en directo Estamos con nuestra querida Mari Mari Qué linda Canalizadora Saumadora Sanadora Desde Chiloé Mari mira Ya te tenemos todo Qué bueno Mira vamos a partir Primero como comentándoles Que bueno Para trabajar con los agumerios Trabajamos con plantas medicinales Y con resinas Y explicarles Y les quiero transmitir Que en el fondo Son ellas Las que hacen el trabajo Ya todas las plantas medicinales Que hay miles En el maravilloso reino Que tenemos vegetal Todas estas plantitas Tienen distintas cualidades Así como nosotros Por ejemplo Nos tomamos una manzanilla Cuando nos duele la guata También cuando quemamos Una hirvita La vibración de esta planta Es la que hace el trabajo Nosotros como Saumadora Somos simplemente portadores De esta medicina maravillosa Que es la que viene a limpiar Eso es lo más importante Que hay que tener en cuenta Y bueno La Saumadora Es la que sostienen En el fondo Las plantas Y hay distintas Como culturas Para Saumar Distintas tradiciones Yo fui iniciada Con un linaje Que es de las reginas De Itzatiquatus Y Popatipatus De México Un nombre bien complicado De unos volcanes mexicanos Hay distintas tradiciones La verdad es que se encuentran Es muy bonito Porque se encuentran Por ejemplo En los celtas En los egipcios En África En África En todos lados Y bueno Y es súper bonito Iniciarse Cuando uno está Como al servicio De esto Y para trabajar Sobre todo Con energías ajenas Y yo siempre recomiendo Que es importante Hacer una iniciación Porque cuando te inician Te protege Te ayudan a Te enseñan A protegerte Porque trabajar Con energías Sobre todo ajenas Hay que tener Sus conexiones Y su respeto Y su cuidado Pero ahora Yo les voy a dar Tips Para que ustedes Lo puedan trabajar Con ustedes mismos Con su energía Con su casa Con su familia Como algo propio Como interno Para ustedes Entonces igual Les quiero transmitir Desde ese Como Desde ahí Cómo pueden cuidarse Y cómo pueden hacerlo De una manera Conectada Y consciente Para que sea Como bonito Ya Lo primero Que son los Como Los utensilios Que vamos a necesitar Bueno Los ahumadores Cuando somos ahumadores Trabajamos Como Con este tipo De instrumentos Que se llaman Copaleras O saumadores Que hay distintas formas Ahí Pedro Tiene uno Que se agarra De al lado Están estas De distintos tamaños Pero ustedes Que lo van a hacer En su casa Como para Energías propias Pueden agarrar Un pocillo de greas Ya como estos típicos Lo único Que yo les recomiendo Es que una vez Que tengan su pocillo Lo usen solamente Para hacer esto Que no lo usen Después para cocinar Ojalá que sea un pocillo Que lo tengan Inclusivamente Para esto Para saumar Para saumar Sí Para que no se mezclen Las energías Con otras cosas Bueno Ahí María En pantalla Sale Lo que necesitamos Para un saumerio De limpieza Ingrediente Pocillo de greda Carbón Para saumar Que también puede ser El carbón típico De la parrilla Plantas medicinales Ruda Romero Lavanda Salvia blanca Para encender Para bendecir Es anís Clavodolor Canela Albaca Una es para bendecir Y la otra Es para saumar O se pueden usar juntas Primero Les voy a enseñar Un rito Como para limpiar Y la otra Para bendecir Dale Hay miles de plantas más Yo acá les doy Les estoy dando Como el kit básico Y como les comentaba Claro Está este pocillo Que yo les recomiendo Que es súper fácil De conseguir Los carbones Como tú ya decías Pueden ser Los típicos carbones Que uno usa Para prender asados También Por ejemplo Acá en el sur Nosotros sacamos De las boscas De las chimeneas Sacamos Pero lo más práctico Para prenderlo Y que se prenden más rápido Que se usan Para este tipo de cosas Porque cuando Las ahumadoras La verdad es que prenden Su carbón Y hacen otro ritual Pero como Para hacerlo Como a nivel De las energías propias En las casas Estos Estos carbones Son súper buenos Y la verdad Que los encuentran En todos lados Se prenden más rápido Exacto También yo les recomiendo Que si van a tener Este tipo de carbón Que tengan una pinza Para poder Agarrar el carbón Y ponerlo con una velita Para que este se prenda Y ahí no se quemen Los dedos Perfecto Y las mielitas Todo Entonces vamos a partir Primero con las De limpieza Pero Antes que nada Antes de De ponernos Vamos Es importante Tener muy en cuenta Que hay que establecer Como un propósito ¿Ya? Un propósito ¿Por qué quiero hacer Esta limpieza? Conectarme con lo que Yo quiero hacer hoy ¿Ya? Quiero limpiar las energías Por ejemplo De una pelea Que tuve con un hijo Con mi marido O una enfermedad O limpiar Las escaseces O las carencias económicas En el fondo Conectarme Con lo que yo quiero Hacer Limpiar y bendecir En el momento En que lo quieran hacer Y es importante Que ese propósito Lo establezcan De manera positiva Exacto Eso quiere decir No decir Quiero echar La miseria La falta de dinero Es decir Yo quiero atraer El dinero de Dios ¿Sí o no? Sí Es súper importante Que ustedes Cocrean con la palabra Entonces ser coherente Con lo que dicen Cómo lo dicen Cómo lo piden Por ejemplo Si yo quiero Limpiar una pelea Que tuve con mi hijo O con mi marido En el fondo Yo en el propósito Digo Quiero atraer armonía Reconciliación Para casa Y sentirlo desde adentro Sentir la sensación De la armonía De la reconciliación De la paz En el fondo eso Por ejemplo No desde el enojo Yo no puedo Iniciar una limpia Pidiendo Si estoy enojada Si estoy frustrada Si estoy choleada Y si mi propósito Por ejemplo es Que él No sé qué cosa Y le tiro como Cosas negativas Eso es súper importante Que sean súper coherentes Con lo que lo piden En el fondo En los saumerios Es muy importante Y en todo tipo de cosas En verdad Nunca proyectar Cosas negativas Porque todo se devuelve En la vida Entonces Si yo proyecto Cosas desde lo positivo Yo voy a recibir Positividad Eso Si yo lo proyecto Desde lo negativo Voy a recibir Cosas negativas Lo mismo desde la carencia Tampoco se puede pedir De la carencia Sino que desde la abundancia Exacto Sentir la abundancia Cuando yo pido Sentir las cosas Sentir cómo se siente Cuando estoy abundante Cuando me alcanza A comprar todo O cuando en la casa Hay armonía Imaginarme cuando estoy tranquila Cuando hay buenos ambientes Familiares Sentirlas Sentirlas como Como son las vivencias Y desde ahí Empezar a conectarnos Con el propósito La salud Sí Pero conectándose Imaginándose Sintiéndolo Y diciéndolo Sí Por ejemplo Hay un relato Bien bonito Que contaba Una persona Que había un jefe Que estaba pedido Por la lluvia Claro Se para al menos De un lugar sagrado Y se saca los zapatos Y se pone aquí Y hace unos rituales Entonces la otra persona Le pregunta Ay, ¿qué hiciste? Y dice No, simplemente Me imaginé Cómo era la lluvia Y me acordé Cómo era tener los pies Sobre el barro Con agua Cómo me caía La lluvia en el pelo Y sentir la sensación Es lo que él proyecta Porque todo lo que nosotros Lo que proyectamos Es energía Entonces siempre la energía Se devuelve Entonces yo tengo que Proyectar la energía Que yo quiero recibir Por ejemplo Como que todo ya sucedió Exacto Por ejemplo La gente nos pregunta Mucho que quiere Encontrar trabajo No sé Sentir Es trabajo ideal Sentir un trabajo Bien remunerado Un trabajo que me haga feliz Un trabajo que me ponga contenta Que tenga buenos horarios Que me quede cerca Todo lo que yo necesito Imaginarlo Y proyectarlo Cómo lo compartirían Con las personas Cómo se lo compartirían A su cercano Encontré pega Hijo Estoy feliz Me están pagando tanto Tengo un jefe Que me valora Que me quiere Llego a un ambiente laboral Maravilloso Tengo platita Para la comida Para todo En el fondo Imaginarme y sentirlo Sí Porque todo eso Yo lo proyecto Y vibro en eso Y después atraigo Esa vibración ¿Ya? Bueno Y después Una vez que ya tenemos Nuestro propósito establecido Es súper importante Preparar un altar ¿Ya? Y aquí es Bueno Yo fui a iniciar una tradición nativa Donde yo me conecto Con las siete direcciones Y hago todo Ah, con las siete Cuéntanos un poco Cuáles son las siete direcciones Pues la gente conoce las cuatro También es una grúpula Que nos conectamos Con el sur Con el oeste El norte El este La tierra El cielo Y el corazón Ah Cada dirección Cada dirección Tiene un elemento Yo trabajo con animales De poder Y eso es como Para mí es una grúpula Que me protege Pero la verdad Que lo que yo les invito A ustedes a hacer Es un altar Donde cada uno Se conecte Con lo que a cada uno Le haga sentido Por ejemplo Si tú eres devota De la Virgencita Que pongas en tu altar Una imagen de la Virgen Si eres devota De Jesús Puedes poner una imagen De Jesús Si tú eres devota De Buda Puedes poner una imagen De Buda Lo que a ti Te conecte con la espiritualidad Porque cuando armemos Un altar Armamos como una especie De portal de luz Donde conectamos Con energías de luz Que nos vengan a ayudar A hacer esta limpieza Entonces Es súper importante tener eso También en el altar Vamos a poner una vela Y un pocillo con agua Y ahí siempre trabajo Con el elemento fuego Y el agua Y en un papelito Vamos a escribir El propósito En positivo De lo que queremos hacer Para tenerlo bien pendiente Bien así como Anclado ¿Ya? Buena idea Algo que yo no hacía Escribir mi propósito Sí Eso es súper bueno Para atención Para tener la atención ahí Para tener claro El propósito Un segundo Mari Nuestros amigos Quieren preguntar Sobre el sumario Sus dudas Sus preguntas Mándenla Al whatsapp Más 569 7488 6520 O a nuestro Instagram Porque la Mari Mate Les va a responder Todas sus inquietudes Y los va a dejar Tiki Taka Experto en Saumerio Para poder limpiar Tu hogar Y poder co-crear Lo que queremos Porque a veces Queremos una pega Queremos el amor Queremos dinero Pero estamos No tenemos la fe Estamos tristes Tenemos miedo Y esto Sí que nos ayuda Sigue Marita Entonces para empezar El Saumerio Una vez que ya tenemos Nuestro altarcito Vamos a partir Cerrando Primero vamos a hacer La limpieza Entonces para eso Cerramos las ventanas Las puertas Para dejar Dejar como el espacio Cerradito Y frente a nuestro altar Que preparamos Nos vamos a conectar Ya frente a la divinidad Que para nosotros Es la que nos haga sentido Y vamos a presentar Nuestro propósito A través de un rezo Ya lo vamos a poner Ahí en voz alta Vamos a presentar Nuestro rezo Sintiéndonos Todo lo que hemos dicho Y ahí vamos a aprender Nuestro Saumerio Entonces vamos a partir Con la pinza Vamos a agarrar ahí El carboncito Lo ponemos en el fuego Para que se prenda Estos carbones Rápido Yo lo voy a hacer Ahí para que me lo vayan viendo Como estos Que son más fáciles Se prenden más rápido Se prenden rápido Yo también lo pongo En el fuego En la cocina Oye Mari Yo por ejemplo Rezo el Padre Nuestro Antes de empezar Súper bien Precioso Es una energía Maravillosa La del Padre Nuestro Que nos limpia Todo lo que a ti Te haga sentido Que sea de luz Es bienvenido Y cada cierto tiempo También dentro de la limpieza Voy rezándolo Cuando entro a cada A cada espacio De mis hijos Muy bien Eso Y para empezar Por ejemplo Mi calcón Ya está listo De prendido Ya Vamos a partir Las plantas de limpieza Ya Que yo en esta ocasión Elegí que plantas Que sean fáciles Para usted Tener en la casa Por ejemplo El romero Ya casi todos tenemos Romero O es fácil de conseguir Incluso A veces puede ser romero Que compran en el supermercado Ya Si tienen plantitas De romero ideal Las cortan Y después las secan Ya se cortan Yo las seco Las envuelvo en diario Y las pongo en lugares Más oscuritos Para que se sequen Porque obviamente La planta tiene que estar seca Para que pueda salir buen humo Estas son de mi huerta orgánica Ay maravilloso Eso es lo ideal Tener cada uno Sus plantitas Y sus cositas Esta también es de mi huerta Después Por ejemplo Ruda Ruda Es una super También Bueno Me salte el romero El romero Es un super limpiador Ya que limpia Corta Sana Y libera Todas las energías Que están atoradas Ya de hecho El romero Bueno Se ha utilizado En tiempos inmemoriales En distintas cosas En la comida Se usa para desinfectar Es un super antibacterial Y tiene como La misma sensación En la energía Es como sacarlos Como los parásitos Vintear las cosas Que no Que están como Que no deberían estar En el momento Claro ¿Y para el pedro? No mi mamá Toma agua de romero Mi madre Que va a cumplir 90 años Toma agua de romero Mucho Buenísimo Después la ruda También es una planta Súper común Casi todos tenemos Típico Hasta la tradición De tener una ruda En la casa Es súper bueno eso Así que Ahí también puede sacar Una ramita Y ponerla a secar Y si no También conseguir Bueno Todas estas plantas Se consiguen En la hierbetería En los almacenes Bueno En la feria orgánica En la feria Es fácil conseguir El jardín del vecino Y celal La ruda Es súper buena Para sacar Así las cosas Así rugas Ya por algo Es su nombre Las cosas Como difíciles Que están allá Pernadas Que cuestan Los enojos Las molestias Las carencias La ruda Es súper buen limpiar Después Yo uso mucho La lavanda Ya la lavanda Lava Como su nombre lo dice Ella lava Y ella limpia Todas las energías Y va lavando Así que La lavanda Ahí la mejor Para lavar Toda la Mira Cuando hacemos Un aseo Profundo en la casa Esto también Es como hacer un aseo Pero de lo que no se ve Que está ahí igual Pero no lo vemos Es un polvo energético Entonces la lavanda Ahí te va a ir Limpiando todas esas cosas Y después está La salvia blanca Que Mira A mí me gusta Una salvia Que se llama Califondiana Que rica Es muy rica Porque tiene más olor Que la otra La salvia blanca Es buena también Igual sirve Ya Pero Esta es mejor Porque Es más poderoso El olor Es más como Se usa mejor En los aumentos ¿Cuál es? La salvia La salvia Salvia Hoy en día Es fácil de conseguir Antes uno tenía que Cargar Hoy en día Hay muchos sitios Donde la venden Sí Incluso yo tengo amigos Que la están cultivando Y se les ha dado Hay que tener Buena mano de monja Para poder cultivarla Y la diferencia Es que es como Más grisácea Y es más suavecita Ya tiene como Como pelito Y esta es Súper buena limpiadora Yo También está como La máster Marita Perdona que te interrumpa Vamos a seguir Contigo En el tercer lo Y estamos todos Inmensamente interesados Son muchas las preguntas Que están llegando Para ti Pero vamos a una pequeña Pausa comercial Y ya volvemos Con más Pedro y Pancha No se despegue De las pantallas De TVMás Qué fabuloso El tema Bonito esto Precioso Este estudio De cautivo Me gusta TVMás Miren Miren Luchito 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 Eran amigo Viene para quedarse Fantástico Se vienen muchos rostros A temas Marita Vivo en directo Contigo Sigamos con El Saumerio Para limpiar Para limpiar Entonces ya pusimos Todo en nuestro Pocillito Y lo primero que vamos a hacer Es limpiarnos A nosotros mismos Para sacarnos Todas las cargas Que uno viene Cargando diariamente Entonces pasamos Los gomitos Por nosotros Siempre en positivo Sintiendo que nos vamos Limpiando Que nos vamos sacando Todas las cargas Y una vez que nos sentimos Ya como más livianitas Partimos por la casa ¿Ya? Y ahí vamos Naturalmente Pasando nuestros gomitos Con nuestra manito Que ves como una especie De escudita Que va limpiando Y vamos pasando Echándole ahí Los gomitos Por ejemplo Es importante Pasarlo Por los respaldos De las camas Que se cargan mucho Debajo de la cama Debajo de la cama Marita Debajo de la cama En los rincones Se junta polvo Los lugares oscuros Es como si tuvieras Un aseo Pero es un aseo De las cosas que no se ven Pero es lo mismo Así como pasa ahí la escudita Pasa aquí esto Por ahí Después les voy a enseñar En otro programa Cómo limpiar bien los espejos Y cosas así Que tienen otras técnicas Yo uso unas plumitas ¿Sirve? Sí, sirve De hecho cuando Las ahumadoras Que usan Como Los ahumadores Y todos usan Sus plumitas Y todo Pero son plumas Que como con energías De animales Que son bien poderosas Entonces para Como esta Pues mira Siempre recomiendo Que ocupen Sus manitos Para Claro Esas son preciosas De Javier Sí, pero la gente No tiene en su casa Pero De Ay, yo también Conozco a Javier La gente no tiene en su casa Por lo tanto Puede ir Para los manitos No, de hecho Como ellas van a estar Limpiando sus energías No, pero yo les recomiendo Que ocupen sus manitos Porque trabajar con plumas Es como Una especie de nivel Un poco más Más como Donde tienes que entender Un poco mejor la energía ¿Ya? Con las manitas Vamos sacando el humito Sintiendo como Nuestra mano Va limpiando Sacando Pasando por los rincones Pasando por Por todos los lugares Que ustedes Sientan cargados Traten de conectarse Con los espacios Uno cuando está en esto Uno empieza a sentir Uy, este lugar Está súper cargado Conte tú Los clóset Cuando están súper desordenados Son lugares muy cargados Ya, se cargan mucho Entonces Tratar de ahí Ir limpiando Y alivianando Los lugares que de repente Se acumulan muchas cosas Ahí también ir limpiando Ya, por todos esos espacios Y una vez que Bueno, siempre recuerden Que las plantas Hacen todo el trabajo Ustedes simplemente Tienen que confiar Que están llevando En sus manitos Seres sagrados Que ellos tienen La energía La instrucción Ellos saben Lo que hay que sacar Exactamente Ellos saben Dónde llegar Dónde Qué limpiar Qué cosas sacar Ustedes simplemente No les traten De no poner en mente De con su mente Positiva Siempre Simplemente Diciéndolo Como una especie De mantra Por ejemplo El mantra puede ser Yo limpio Y sano Las energías De mi casa Yo limpio Y libero Las peleas Tratar de siempre Ir como con un mantra Positivo Y confiando En las plantitas Medicinales Porque ellas son las Que van a hacer El trabajo Y hay que confiar En ellas Hay que darles El poder a ellas Marita Mira Una vez que Pasamos por toda la casa Diciendo Yo soy Ya me gusta El yo soy Yo soy El amor de Dios Yo soy La luz de Dios Yo traigo La divinidad De Dios A este hogar Después ¿Qué hacemos Todo eso? ¿Qué hacemos? Ahí tenemos Que volver Nuestro altar Y dejar ahí Nuestro Nuestro Pocillito Nuestro altarcito Que ponemos Y agradecemos Agradecemos A la divinidad Que nosotros Pusimos ahí Enfrente Por el trabajo Y por toda La limpieza Que nos hicieron ¿Ya? Y después Ahí abrimos Las ventanas Y empezamos A ir nuevamente Para que la energía Se vaya Y se limpie Y vamos a estar pendiente Para la próxima sección La segunda parte Que son Cuando traemos Las bendiciones Que ahí usamos Las hierbas Como la canela La albahaca Cosas como Se puede echar Miel Para las bendiciones También se le puede echar miel No Para los homerios No Bueno Eso lo dejamos Para el próximo martes Y tenemos una pregunta De Instagram Para ti Antes que te vaya Mari Pedro Panchita Desde Iquique Oriana ¿Qué día hacemos Saumerio? Gracias Abrazo Mucha luz Para ustedes Bueno Como estos Saumerios Les vuelvo a repetir Ustedes los van a hacer Para uso personal Es cuando ustedes Lo sientan Para las personas Que se dedican A los Saumerios Y trabajan Con otra energía Hay varias restricciones Por ejemplo No se ahumar El luna llena No se ahumar Por ejemplo Ni por nada En el mundo Se ahumar Para los eclipses Cosas así Pero ustedes Como están trabajando Con energías personales Cuando ustedes Lo sientan Ya no Aquí no Es como que Ustedes van a conectar Con la vibración Con el espacio Y con todo Muchas gracias Mari Maravillosa Tu enseñanza Gracias Muchas gracias Muchas gracias Me gustaría que el equipo Le ponga al Instagram A la Mari Mate También Para que la conozcan Desde Ella está en Chiloé En la Gran Sana Arroba Samar Guión bajo Terapia Exacto Nos vemos el próximo martes Mari Con más de tus enseñanzas Gracias Mari Te quiero mucho Chao Que tengan Buenas que te matan Nos viene llegando El siguiente video Pedrito Para ti Hola Buenas tardes Pedrito y Pancha Mira Mi nombre es Celia Escobar Nací el 30 de marzo Del 1966 Quisiera saber Cómo me va a ir En el amor Estoy peleada Con mi pareja Que amo mucho Y quisiera saber Qué va a pasar Con nosotros dos Eso quisiera saber yo Si vamos a poder estar juntos O ya no ya El haz de espada Bueno La espada es para cortar Quizás debes cortar Todos los pensamientos negativos Usa el Hoponopono Divinidad que hay en mí Corta todas las memorias de dolor Que me impiden Estar con mi pareja Y ser feliz Depende de ti Uno tiene que hacer el trabajo Así que si tú limpias tu mente De seguro te vas a iluminar Y vas a saber perfectamente Qué hacer Fantástico Vamos con una pregunta Instagram Pedrito Soy Jimena Los felicito por el programa Quiero saber Qué puedo hacer Para encontrar trabajo Muy bien Buena pregunta ¿Qué puedo hacer yo? Un gran abrazo Soy Sagitario de 1970 Otra preguntita ¿Cuándo hablarán Del cheque De la abundancia? Mire Buen tema Buen tema Propóngannos temas Puchiquillos Porque aquí estamos Para servirlos ¿Qué puedo hacer para...? Encontrar trabajo Encontrar trabajo Primero Usa tu mente Porque la mente Tiene un poder psicotrónico Muy fuerte Entonces tú Mentaliza el trabajo Que quieres Atráelo Con ese poder psicotrónico Haz Como nos enseñó Rocío Andamari Un saumerio Para atraer Y en las noches Y en las noches Antes de dormir Pídele a tus ancestros Que te guíen ¿Cómo? Traer el trabajo Que tú necesitas Y nunca digan La palabra Pega Porque pega Que hace Pega No Busco trabajo No pega Maravilloso Pedrito ¿Alguna? Vamos con El siguiente Instagram La Claudia Hola Pedro Llevo más de una semana Con lumbago He tomado medicamento Y en urgencia No han podido hacer Nada para mi dolor Me gustaría saber Si me recuperaré pronto Nací el 28 del 10 de 1974 Muchos cariños Lumbago Bueno Bueno La acupuntura Chiquillos Hace muy bien Para lumbago Y la María Eugenia Guilhera Bueno El haz de copa Pregúntate también ¿Qué te trajo ese dolor? ¿Cuáles fueron esas emociones De amor De carencia Con las cuales te enfermaste? Y yo te recomiendo Un ejercicio maravilloso Acuéstate de guatita Así en tu cama Con las manitos así Sin moverte Cinco minutos Y deja que la columna Se estire Solita Solita Que se estire Y se desenganche Aquí dice que sí Te vas a sanar De todas maneras Pero busca ayuda Como dice la panchita Acupuntura Personas especialistas Para eso Ayúdate Pero sí te vas a sanar Muy bien Pedrito Gracias Nos llega el siguiente Víctor Pedro Hola Pancha Soy Carolina De Punta Arena Soy del signo Sagitario Me gustaría saber ¿Cómo me va a ir este año En todo? En la salud En mi familia En el trabajo Y si voy a recibir Algo que estoy esperando Hace mucho tiempo Y cómo está todo Y cómo está todo En general Y en mi relación De pareja Con el que es De signo Tauro Gracias Besitos Gracias Ya mi amor Tanta pregunta En la pregunta Va la respuesta Porque preguntaste Por esto Por el otro Por aquí Por allá Por todo Y además Por la pareja Por el trabajo Por la familia Ansiedad Mi amor Mucha ansiedad Cálmate Para que este año Te vaya bien Lo más que necesitas Es paz Y direccionar Tu vida Hacia la tranquilidad Como que te quieres comer El mundo Muy difícil así Chiquilla Manden sus videos Sus preguntas Que sea una pregunta específica Porque mientras más específica La pregunta Más específica La respuesta Escríbanos A nuestro Instagram Arroa Pedro y Pancha O a nuestro WhatsApp Que está en pantalla Tenemos otro video Para ti Pedrito Hola Saludos Desde acá Del cajón del Maipo Quisiera preguntarles Cómo Va a estar mi salud Este año La salud de mi esposo Y nuestra relación Matrimonial Porque ha estado Bastante complicada Quisiera saber Si vamos a salir adelante Con todos nuestros Temas que tenemos Bueno Primero quiero decirte Que cuando uno pregunta Demasiadas cosas No está concentrado No está concentrado realmente En algo profundo Del corazón Es mejor que te consente En un solo punto Entonces vamos a ver Lo que te dice Pero El 6 de espada Es bueno Es bueno Es bueno que tú pongas Claramente Todos los obstáculos Que te impiden Ser feliz En la pareja En la salud O sea Hay que mirar Están los obstáculos Va a llegar sin obstáculos Pero uno tiene que borrar Todas las memorias De dolor Que le impiden Ser feliz Nos llega el siguiente Ayuda mágica Está un poco retrasado Ese papel A través del tarot Están dando diagnóstico Pero El 8 de espada Yo te puedo decir Que la salud Depende mucho De tus pensamientos Y según esta carta Veo Que los pensamientos No están Muy prístinos Ni muy luminosos La mente es poderosa Viene de pensamientos De fe De luz De paz Porque el cuerpo Recibe toda esa frecuencia Y toda esa energía Si tú estás pensando Tragedia Todas las células Entienden Tragedia Si tú estás pensando Luz Todas las células Entienden Luz Muy bien Pedrito Toda la razón Otro Instagram De Angélica Hola ¿Cómo están? Consulta para mañana ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer Para que todo Lo que pienso De mi trabajo Vaya bien? ¿Qué puedo hacer? Por fin Quiero saber Soy del 2 del 11 de 1977 Quiere echar Todas las malas vibras Bueno Recién tuvimos Una clase magistral De Mari De Chiloé ¿Cómo echar Las malas vibras? Sahuma Deshácete De los pensamientos Funestos Y llénate De pensamientos Amorosos Trátate bien Porque uno Tiene que amarse Medita Respira Concéntrate en el aquí y el ahora Atrae Atrae la abundancia La prosperidad Sahuma Agradece Sahuma tu cuerpo Sahuma tu casa Tus clóset Todo Trabaja para que La luz Vuelva a ti Exacto Instagram La Gloria Hola Quiero saber ¿Cómo va a ser este año Con mi negocio Ahora muy lento? Gloria Signo cáncer Copia Por tercera región Saludos Vamos a ver Lo que dicen aquí Las cartas La reina de basto Tú tienes el poder Para cambiar Ese destino De tu negocio Cuando tú llegues En la mañana Haz oraciones Que toda la gente Que entre aquí Reciba bendiciones Pone La foto De tus ancestros Coloca Energía De luz Ya viste lo que nos enseñó Mari Sahuma Para atraer La energía dorada De la abundancia De la plenitud De la prosperidad De la opulencia Perfecto Mi querido Pedro Hoy aprendimos A sahumar A limpiar Nuestro hogar La próxima semana El próximo martes La Mari nos va a enseñar Cómo A traer Lo que queremos Traer Las bendiciones Que se hace Después de sahumar Fue un programa maravilloso Pasa volando Lo sabemos Mucha gente No ha escrito Qué pena Que sea tan corto El programa Pero estamos empezando Llevamos recién Un mes y medio De programa Estamos inmensamente Agradecidos Con usted Pedrito ¿Querés decirle algo A su comunidad? Sí Bueno Quiero decir que Hoy día aquí Se ha llenado De ángeles De luz Y queremos Que toda esa energía Llegue a sus hogares Cuéntenle a las personas Lo que pasa Aquí en TV Más de 5 y media A 6 y media Que estamos con Panchita Creando energía positiva Enviando amor a ustedes Luz a todos los hogares Amor a los corazones heridos Y estamos aquí Como un servicio Para usted Para usted Nos amamos mucho Los queremos Y me encanta Que todos los días De 5 y media A 6 y media Con la Panchita Estamos haciendo Esta comunidad de amor De luz Dando esperanza Y fe Y síganos En arroba Pedro y Pancha Mándenos sus videos Al Más 569 7488 6520 Nos vemos mañana En un próximo programa Junto a mi amado Querido Pedro No se despeguen Las pantallas de temas Porque ya viene Sígueme Gracias Panchita Hasta mañana No se despeguen 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 No se despeguen